¿Cómo podemos compartir y aprender distintos puntos de vista para hablar de tecnología, del sector turístico y sobre todo de cómo intentar ver cuáles son las brechas o los huecos o la seguridad o la protección que podemos dar a toda esta tecnología? Yo soy Álvaro Carrillo, director del Instituto Tecnológico Trego. Dar una pincelada de cómo estamos. En el sector turístico estamos, por decirlo políticamente correctos, estamos expectantes por ver cómo responde la demanda, pero muy preocupados porque esto que nos está pasando actualmente no ha pasado nunca. Entonces, hemos hecho todo lo posible y ahora daré unas pinceladas desde el punto de vista de presión como lobby desde el ITH, desde la Confederación Española de Hoteles, para que el sector turístico en verano no estuviese a cero, sino que al menos existiese la posibilidad de poder abrir. Al final hemos conseguido que se pueda abrir, los hoteles actualmente pueden abrir, las líneas aéreas pueden volar, pero esto es de hace cinco días, vamos, que hasta hace cinco días no tenía mucho sentido abrir un hotel si no podía haber turistas. Entonces, desde la Confederación Española de Hoteles y desde el ITH hemos puesto encima de la mesa unos protocolos para conseguir minimizar los riesgos de contagio de la pandemia en el sector turístico. Hemos hecho la presión correspondiente con el gobierno para que abriese fronteras y dejase venir a los turistas y este, entre comillas, era la parte fácil. ¿Qué es lo que había que hacer? Publicando cosas en un BOE. Pero claro, tú publicas en un BOE que se pueden abrir los hoteles, que pueden venir los turistas y ahora falta la parte complicada. Y es que vengan los turistas y que los turistas tengan una buena experiencia como para que el destino España otra vez pueda ser un destino seguro en el sentido amplio de la palabra. Seguro tecnológicamente, que lo vamos a ver hoy, pero seguro también desde el punto de vista que genere confianza en los turistas y que con el boca oveja de siempre la imagen de España sea una imagen potente. Desde el ITH estamos promoviendo todas las tecnologías que actualmente se puedan utilizar para aplicar los protocolos, dar más seguridad y más confianza a los clientes y también intentando ayudar a los hoteleros para que entiendan todo este mar de magnum. Entonces, Tomeu, ¿qué es lo que ha cambiado? De la reapertura, primero, ¿cómo estáis? Desde el punto de vista de grupo, oye, sí, estamos abriendo, hemos abierto un 10% los hoteles, no hemos abierto, sí, el vacacional sí, el urbano no. ¿Qué es lo que ha cambiado a día de hoy en la reapertura que tenéis esta temporada que es tan extraño? Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues, bueno, ha cambiado varias cosas, ¿no? O sea, y creo que la situación aún, al no haber terminado, por decirlo de alguna manera, pues significa que ha cambiado bastantes otras. Yo creo que aquí hay que mezclar dos partes importantes. Este 2020, que estamos en un momento pandemia, o post-pandemia, o lo que llaman la nueva normalidad, que creo que muchos de nosotros no sabemos describir aún, ¿vale? Y a lo mejor después ya 2021 y hace grande. Lo que vemos en 2020 es que evidentemente necesitamos, pues, hay un tema de limpieza, higienización de todo lo que son los espacios del hotel, que si bien nosotros, no solo Meliel, pero de las grandes arenas futuras españolas, prácticamente todos tenemos unos índices muy altos de limpieza, pero este año más aún, pues, tendremos que mejorarlos o darles un poquito más de detalle. Yo creo que esto sí que, en cierta manera, parece una parte circunstancial y que es muy del momento. Y yo creo que esto no es negociar, ¿vale? Hay dos puntos que creo que son muy interesantes a la hora de ver qué es lo que puede cambiar y qué es lo que va a cambiar este año, que desde un punto de vista es el contacto con el cliente, ¿no? O sea, lo que vemos es que es imprescindible el hecho de que el cliente y el staff del hotel, pues, tengan el mismo contacto, porque así lo mandan, pues, el gobierno y las organizaciones aquí. ¿Qué pasa? Si lo piensas desde un punto de vista experiencial, los hoteles, lo que entendemos por hotelería, se basa en un contacto entre el staff y el cliente. Si eso, que es muchas veces, es incluso la diferencia entre un hotel de cinco estrellas y un hotel de tres estrellas, pues, ahora mismo, lo que hacemos es, de alguna manera, cambiarlo o poner ese espacio entre el cliente y el staff, pues, parte de la experiencia del hotel, parte del producto en sí, parte de lo que vendemos, ¿vale? Pues, queda un poco de esta final, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy, muy importante y es un tema que, durante este 2020, pues, vamos a tener que hacerlo como podamos, ¿no? Y ahí como un papel importantísimo es la digitalización, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de, oye, ¿qué hacemos en el check-in? ¿Qué hacemos en el check-out? ¿Qué pasa cuando un cliente va al restaurante? Y de ahí cartas digitales, el ordering, ¿qué pasa con el contenido o directorial digital del hotel? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un punto que va a cambiar muy mucho y que impacta en lo que es el hotel, el producto y la experiencia que entregamos, y que espero y deseo que sea del año 2020. Del 2021, porque ya hemos avanzado la pandemia, porque ya tendremos o bien un tratamiento eficaz o bien una vacuna, ¿vale? Pues, volvamos a sentir lo que son los hoteles, ¿vale? Que es ese trato personal, esa vivir la experiencia entre los miembros del hotel, y los colaboradores de los hoteles y los clientes, ¿no? Y por otra parte, yo creo que hay una parte muy interesante que es la gestión de espacios. O sea, ahora nos vemos obligados a gestionar los espacios y a reducir a la forma. Si lo piensas bien, y ahí me fue a gritar más en un mundo de resorts, ¿vale? Pues, los resorts están construidos, están diseñados, están desde un punto de vista arquitectónico, para poder disfrutar de sus espacios. Si a esos espacios, pues, les quitas la posibilidad de disfrutar los clientes, pues, evidentemente, por la parte de clientes es un lujo, en cierta manera, porque donde cabían 40, pues ahora caben 20. Pero es un problema importante respecto a la rentabilidad. O sea, al final yo he diseñado el hotel de una manera para que ese hotel tenga una cierta rentabilidad. Y mis espacios han sido diseñados para que, de cierta manera, en base a esa cantidad de personas que entran, yo tengo una rentabilidad. Entonces, esto lo que hace es, no va en perjuicio de la experiencia del cliente, no va en perjuicio del valor que aportamos al cliente, pero va en perjuicio de la rentabilidad, eso es muy importante desde el punto de vista arquitectónico, ¿vale? Aunque, siendo sinceros, en hasta el 2020, la rentabilidad probablemente quede en segundo plano. Y decías un punto, digitalización sí, pero va a estar muy concentrada en el año 2020, mientras tengamos que convivir con la pandemia. ¿Pero no crees que hay digitalización que ha venido para quedarse? ¿Hay digitalización? Si tú a un cliente le acostumbras a hacer el check-in online, ¿ya no te va a reclamar el check-in online cuando venga en el 2021? Sin duda. O sea, yo creo que aquí hay dos partes. Una, que es para quedarse, que hemos tenido que acelerar en cierta manera para que haya tecnología que podamos dar con estos hoteles. Y otra que, probablemente, el año 2021 está. Por ejemplo, el tema del check-in online, un tema que hemos visto durante los primeros hoteles que llevamos abiertos, ¿no? O sea, el ratio de conversión que tenemos hoy en el check-in online es brutalmente distinto al que teníamos en el momento de pandemia, ¿no? Y puedo hablar de porcentajes que porcentaje a lo mejor entre un 60 y un 70% más. O sea, de la norma del check-in, porque al final el cliente sí que es mucho más propenso. De hecho, nosotros también, de alguna manera, somos más... Limitamos más veces para que se pueda hacer el proceso de global check-in, ¿vale? Que lo veamos antes, pero sí que notamos un cambio de tendencia, ¿vale? En la parte del check-in. Seguramente, en los otros puntos, el touch-points de la distancia del cliente, también lo veamos notando. Pero aquí, como tenemos pocos hoteles abiertos, sobre todo en España, ¿vale? Que el mundo del curio va a cambiar bastante, pues tampoco no puedo dar mucho más datos. Pero sí que, evidentemente, digitalización está para quedarse y hay muchas de las funcionalidades que sí que van a estar. ¿En cuánta medida después de la post-pandemia? No lo sé, pero probablemente sí que hagamos un salto a nivel digitalización, sin duda. Y Joan Antoni, igual que comenta Tomeu, que la digitalización ha llegado y comentaba datos. Oye, el cliente le está aceptando porque ahora entiende que hay cosas que le aportan valor desde el punto de vista digital. Si las hace a distancia y luego encima si las disfruta, como comentaba con respecto a los espacios, ahora ya no habrá tubonas. Me imagino que en los hoteles todos serán camas valinesas, ya que tenemos que tener más espacio. Pues entonces el cliente todo esto lo valora más. Pero claro, más digitalización, más riesgo desde el punto de vista de seguridad digital. ¿Vosotros habéis notado en el ámbito general y luego en el sector turístico que ahora hay más ciberataques porque está habiendo más transformación digital dentro del salón? Sí, definitivamente lo hemos vivido. Nuestro equipo de inteligencia de ciberamenazas de GMV ha realizado informes y hemos comprobado las noticias que se vienen dando desde los últimos meses. España ha ocupado los primeros puestos en rankings de países más atacados del mundo con noticias relacionadas con el COVID. Especialmente ha sido phishing, malware y sobre todo campañas de phishing. Y hemos detectado incluso un movimiento hacia un phishing especializado, un speed phishing que busca la personalización. ¿Perdón? ¿Para los no expertos phishing es...? Phishing es traducción de pesca y sería intentar captar información, datos personales que pueden llegar a ser desde tarjetas de crédito, datos de fidelización, datos personales que se suelen poner de alta a través de aplicaciones, formularios web, etcétera, cuando contratas, etcétera. Entonces muchas veces son correos maliciosos que llevan una URL que pretenden hacer algún tipo de acción. Por ejemplo, en este caso, en el tema del COVID, han habido aplicaciones especializadas que por geoposición te intentaban vender por un módico precio, realmente no llegaba ni al euro, o sea que no era tanto el hecho del euro que te cobraban, para poder saber en tu radio personal, digamos, por dónde vivías tú, cuántos infectados había, ¿no? Para, digamos, darte ese grado de seguridad. Entonces, digamos, eran aplicaciones que son falsas. Realmente tú pagabas esos céntimos, que al final no era por los céntimos, pero tú estabas poniendo tus datos personales, datos de tarjeta, de crédito en este caso, que ellos después aprovechaban para robar. También lo hemos visto, por ejemplo, en temas de la seguridad social, aprovechando también todos estos meses que han habido de ERTE, ERTOs, etcétera, mucha gente ha recibido correos electrónicos del ministerio directamente del tema de correos a través de que les decían, justamente, aprovechando la situación esta de debilidad que se encontraban muchos empleados en estas situaciones, para recoger sus datos, la gente clicaba ahí para poder obtener esa ayuda del SEPE o del Ministerio de Trabajo y a partir de aquí eran datos que eran evidentemente falsos y lo mismo, lo que pretendían era robar datos. Y hemos visto eso, que son como ataques más especializados, lo que conocemos como spear phishing, que justamente, digamos, personaliza ese mensaje porque los diferentes ataques que han podido sufrir o por esos datos que tienen le dotan cierta inteligencia y son capaces de personalizar, porque saben tu situación, pues a lo mejor porque has estado en un hotel, si se han robado los datos de ese hotel, como pasó, por ejemplo, en un hotel de MGM Resort en Las Vegas, que hubiera una gran filtración de datos o, entonces, bueno, aprovechan esos datos que tienen ya porque tienen conocimiento de los clientes o por la situación personal que tienen a través de un ERTE, por ejemplo, para, digamos, que sea más fácil que piques, ¿no? Digamos, ponerlo fácil la situación esta de debilidad del usuario para hacerle picar. Entonces, sí que hemos notado, digamos, todo ese crecimiento de, digamos, de ciberataques. Y en el sector turístico, no sé si afortunadamente, yo creo que fuimos de los primeros sectores que estábamos siempre en los ranking en comparación entre sectores, siempre salíamos de los primeros, el sector turístico, por el billete aéreo. Yo creo que fue el primer commodity a la hora de comprar. Si os acordáis antes, tenías que ir a una agencia de viajes, te daban un billete aéreo que tenía muchísimas páginas y calco y con ese billete ibas yendo distintos mostradores que se iban quedando con distintas páginas hasta que, por fin, te daban una tarjeta de embarque cuando ibas al mostrador. Todo esto se pudo digital porque te estaban vendiendo un servicio. Lo único que hacían era venderte un contrato, que al final esto sí que tenía fácil traslación al sector digital. Al sector hotelero nos costó un poquito más, pero ya, entre comillas, a la hora de hacer la venta de este servicio, también estamos casi totalmente digitalizados en comparación con el sector retail, que ahora, gracias a Amazon, también se está digitalizando y hay todo un proceso logístico detrás. ¿Hay alguna especificidad del sector turístico? Y aquí la pregunta va para John Antoni, pero también tú, Tomeu, si tenéis alguna preocupación especial en Meliá. De cara a esta nueva normalidad, y siendo lo que somos en el sector turístico, ¿tenemos que tener alguna especial precaución con respecto a las medidas que tenemos que tomar, tanto como usuarios como empresas? ¿Dónde pensáis que es el hueco que puede haber en seguridad de los servicios digitales que estamos dando, como usuario o como empresa? De entrada, pienso que lo que es a nivel metodológico o lo que son los vectores de ataque acaban siendo los mismos, son similares a lo que veíamos anteriormente. Sí que es verdad que hemos visto esta especialización de lo que conocíamos como spear phishing, de lo que sería el phishing normal a través de mailing. Y, por último, el hecho, como comentaba también antes Tomeu, el hecho de estas dos realidades, de poder proteger a nuestros usuarios a nivel de experiencia de usuario, digamos, ofrecerles experiencia de usuario, y al mismo tiempo convertir esa experiencia en valor, no perderlo. Esto normalmente se consigue con tecnología, con nuevas aplicaciones que están apareciendo en el mercado a través de diferentes tecnologías, como visión artificial, para poder controlar espacios, como comentaba esa necesidad de Tomeu, o también en aeropuertos, la gestión de colas. No es lo mismo tener a un usuario que esté esperando para ir a la piscina o para bajar a una sala y que baje a la sala y se encuentre en media hora de cola, que esté tranquilamente en la habitación y reciba una alerta de decir, oye, mira, ahora puedes bajar que no hay nadie y te están esperando. Entonces, digamos, todo ese tipo de aplicaciones al final son aplicaciones. Entonces, a través de esas aplicaciones, evidentemente, es un vector de entrada. Hay nuevas aplicaciones que posiblemente muchas de ellas van a venir para quedarse. Entonces, todas estas aplicaciones, y sin contar, evidentemente, con el sufrido, incluso ansiado, teletrabajo para mucha gente. Eso también ha abierto la posibilidad a dar acceso a nuestras aplicaciones de la empresa desde fuera. Entonces, digamos, todo ese control de seguridad hacia estas aplicaciones internas de nuestra empresa son puntos que son necesarios controlar. Evidentemente, siempre se comenta, ¿no? El eslabón más, para complementar, digamos, el tema de seguridad, ¿no? El eslabón más débil siempre somos las personas, ¿no? Y yo creo que complementar eso con una buena formación del personal, igual que se está haciendo ahora para temas más sanitarios, ¿no? Y que incluso la ley obliga, ¿no? Para tener un cierto control, incluso poniendo perfiles específicos, roles dentro de los hoteles. También yo creo que ese perfil de, digamos, de seguridad, ciberseguridad, que ayude, digamos, tanto a empleados a saber tratar, digamos, la información, yo creo que es necesario. Oye, pues, Itomeu, por preguntarte, porque Joan Antoni, sin ser hotelero, ya he mencionado unas cuantas gestiones o aplicaciones para control de aforos, gestión de colas, reconocimiento facial. Antes comentabas las tecnologías contactless para evitar el trato directo con el cliente, que es lo que queremos, pero que desgraciadamente a día de hoy es algo que el cliente no valora. ¿Cómo han cambiado las prioridades en Meliao? O si quieres hablar en su conjunto del sector, de las que ha mencionado Joan Antoni, ¿cuáles vosotros tenéis como ahora prioritarias en vuestro ranking? A ver, nosotros a nivel de lo que es la estrategia de desarrollo o de digitalización de la empresa, pues a nivel estratégico no ha variado mucho. Sobre la estrategia la definimos en un año, año y medio vista y, realmente, el momento COVID no ha hecho que varíe esa estrategia. Lo que sí ha variado es, a nivel táctico, en estos meses que han pasado, oye, pues sí que hemos priorizado ciertas funcionalidades, productos o aplicaciones que estaban dentro de esa estrategia. Entonces, por ejemplo, la parte de mobile checking ya la teníamos y, por ejemplo, la parte de llave digital, pues evidentemente nos faltaba en Segundo Hoteles. Pues lo que hemos hecho es priorizar esa llave digital para que entre en mobile checking y, de cierta manera, también, pues se pueda incluir ya nuestros hoteles. Otro ejemplo, pues podríamos ver, que yo creo que es muy el libro que comentaba Joan Antoni, que son las preocupaciones que tenemos. Pero bueno, no hablamos de esa parte, que es, por ejemplo, teníamos cartas digitales en nuestra app para pedir un service, para pedir desde cualquier punto del hotel. Y lo que hemos hecho ahora es añadir una funcionalidad de self-ordering con pago. Es decir, que el cliente no solo pueda pedir, sino también sea capaz de finalizar el proceso de pago en el servicio de compra directamente de su dispositivo. Y ahí lo que comentaba, el libro que comentaba Joan Antoni, o sea, aquí el sistema de seguridad es siempre algo que nos preocupa. Porque al final, la seguridad, por mucho que quieras, no existe. Es una ilusión. Podemos trabajar mucho y de eso hacemos y cualquier cosa que tenemos en marcha, siempre nuestros expertos de seguridad siempre están al lado de nosotros para darnos ese asociamiento que nos pueda ayudar a minimizar el riesgo. Pero claro, ahora mismo lo que nos estamos pasando es que, en cuestión de dos meses y medio, nos vemos forzados por la cultura actual a sacar al mercado herramientas que minimizan este contacto personal entre los miembros del staff y los clientes, que en cierta manera están publicando servicios, funcionalidades que el cliente puede consumir de manera digital. Y por ejemplo, lo que he puesto, o sea, lo he puesto como ejemplo, que el cliente pueda hacer un self-ordering, que pueda pagar con tarjeta de crédito y que desde cualquier sitio del hotel pueda solicitar algo, pues evidente es una funcionalidad fantástica, pero aquí existen problemas a nivel de seguridad que habrán que ir viendo en el camino, porque nos gustaría haber podido tener meses, incluso años para probarlo bien, pero hemos tenido que sacarlo en dos meses y medio. Entonces, al final sí que son temas que habrán que ir viendo. Estamos bastante seguros de que no habrá muchos problemas, pero evidentemente hasta que la pelota no empiece a rodar nunca sabes muy bien en dónde puede llegar.